Hay un nuevo reto con el COVID-19, mutaciones suben con nuevos casos, la carrera contra el virus que causa el COVID-19 ha dado un nuevo giro, están apareciendo mutaciones rápidamente y cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población, más probable es que surja una variante que pueda eludir las pruebas, el tratamiento y las vacunas actuales. El coronavirus está ganando diversidad genética y las autoridades de salud dicen que la alta tasa de nuevos contagios es la principal causa. Cada nueva infección da al virus una oportunidad para mutar al copiarse, amenazando con deshacer el avance logrado hasta el momento para controlar la pandemia. Es una situación muy difícil esta que se está viviendo con el COVID-19. En el mundo, en todo el mundo. A propósito, América Latina llegó a los 41 millones de contagios de coronavirus y está a punto de rebasar la barrera de un millón de muertos por el COVID-19. Esto es preocupante, pero las autoridades dominicanas han dicho, han reiterado que hay tres vacunas fundamentales para el COVID-19 y nosotros la tenemos los ciudadanos. ¿Cuál es? El confinamiento, el lavado de las manos y el uso de las mascarillas. Son tres vacunas fundamentales. Siempre lo han reiterado las autoridades, pero lamentablemente muchos no acogen este llamado. El nuevo director del SEGMA, ese es el Seguro para Maestros, aquí en Santiago, el Frank Espino, ha dicho que encontró una situación muy difícil en este hospital. El nuevo director del SEGMA lamentó que la gestión pasada declarara este centro como zona de COVID, a pesar de que no reúne las condiciones para atender pacientes con esa enfermedad. Dijo que desde el año 1995, este hospital ni siquiera posee un tomógrafo, oigan esto, que permita diagnosticar a los afectados del virus, provocando esta decisión que la clase magisterial no se presentara al recinto a buscar atención médica para otras dolencias muy comunes. Eso ha dicho el doctor Frank Espino. Cambiando de tema, el alcalde de Santiago, el señor Abel Martínez, se crella contra dos fiscales. Ustedes saben el mal momento que le hicieron vivir a él y a su equipo, el viernes pasado, con el allanamiento por error, por error hasta ahora, hasta que se demuestre lo contrario, y en una propiedad que tiene alquilada hace 15 años, que es donde funciona su comando de campaña, ahí en el sector El Paraíso, una situación que todavía sigue debatiendo, se sigue debatiendo en el país por las supuestas irregularidades por parte del Ministerio Público y por las justificaciones que dan las autoridades. El alcalde de Abel Martínez interpuso una querella disciplinaria en contra de dos magistrados que dirigieron el allanamiento de su propiedad el pasado viernes a través de su abogado Félix Portes. Abel Martínez se creyó en contra de José Francisco Núñez, quien es el fiscal titular, y David Barreras tras el allanamiento donde se incautaron unas siete armas de fuego, es lo que dice el Ministerio Público, siete armas de fuego, de las cuales hay seis dudosas. Por eso, hay otro sector también que estaba diciendo ayer, hay otro sector que hablaba ayer de abogados, entre ellos Pantaleón Mieses y otra, una abogada llamada Alexandra Félix, en el Palacio de Justicia ellos decían que el allanamiento no era ilegal, porque incluso lograron incautar armas de fuego. Es decir, que bueno, que no era o no la pretensión no era la residencia del alcalde, esos son otros 500, pero esa es la situación.